Música ¿Qué nos vemos o qué has hecho en estos días? No, pues nomás he estado pensando en cuando íbamos a pasar las otras misiones de Metales Group Ya, por fin Y hasta que ahora se nos hizo Hay que darle a ver qué pasa Pues vamos jugando Mira Llegamos justo a tiempo a ese esondado No sé qué Algo iba a hacer Tenía cara de pervertido Nosotros venimos a salvar gente Y a destruir casos Fíjate cómo estuvo este carro No, la destrucción va a ver Máxima Mira, le pegas a una ventana Se derrumba la casa Vamos a empezar a salvar los vamos a dejar todos en la ruina Toda la ruina, sí Ah, ahí estaba el... Ah, tu premio gordo El bolchito rojo No, no, no Estos cuentes los pegan y se van para arriba Se toca el tanque Cuentes de fiesta de pueblo patronal No, no es caer en una casita Ah, la vista del mar Qué bonita vista Pero la cara, mira, mira ¿Se ve eso eso? No, 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 no Tres tanches ¿Intenta hacerlo tú? Tú no puedes Más me subo Está más chiquito el bolchito que yo Este es un caro de payaso Como entran ahí No se sabe Por eso Ve la cara de desesperación de la señora de ahí atrás abrazando al gato Salven a mi gato Es la loca del gato Fue el único que le... Ah, aquí yo recibo todo Por eso te mando por delante Y yo aquí cubro Los puertos de fiesta patronal Pero estos en vez de aventarlos para arriba Los aventan para... En frente Ah, el helicóptero Como ven que no pueden No salen todo Todo, con todo ¡Abran la puerta! Deja tocarle ¡Toc, to, to, to! ¡Toc, to! ¡Aaah! Lo bueno que está bien Nos quedan créditos Ahorita va a cambiar más Y no nos vamos a poder pasar Sí, de hecho le agarré de la... De la cátedra a mi mamá Cuando yo se salió por los papis Que va a estar esperando con el paro Ahorita llegando ya Con el picote del... Con el picote del Play Del Play Con el cable del Nintendo No, no, con el cable del control de... Pero bueno, que es inalámbrico Y además no se lo espera Se quedó cuando me pegaba con el cable del Nex Ya ahorita con eso Que es inalámbrico Por eso hago mis regancias Por eso me agarro... Y aquí que te pega Mucho verde, mucho verde Estoy viendo... El Cholo te quiere sacar Te quiere sacar Este Cholo Te quiere robar el estéreo Si ves como caen así con el... ¡Híjole! Con la navaja por el frente ¡Es un perrito! ¡Es un perrito! ¡Cobre! Ya vi por qué corrían No tengo granadas Si no más me dedico a... Ah, me encantó Me dedicaba ¿Esas son aguas radiactivas? Yo creo que tú... Corrías ahí porque... Y yo era... ¡Oh, que la... ¡Oh, la verdad que no me pasaba! Y también no me hace nada No, es que traen lentes negros No... No te lastiman los dos ¿Qué vamos a hacer? ¿Cambio de aceite o...? La finalización La finalización Ya lo streamas todo Ya quedó la misión ¡Poliduros! ¿Quién le ponen los nombres a los prisioneros? Es que no un Juan... Pablo... Pancho... ¡Pancho! ¡Mira! ¡Qué intenso la última ya! No hayan saber a ese... ¡Pobrecito! Mira, le pusieron ramitas Como para no... Para que no lo viera O ya tiene tanto tiempo Que ya le salió ¿Cierto? Tanto tiempo que... ¿Ya es el amor? ¿Cómo haces soldado acá? ¿Ya viste en la baja? ¿Está masticando? ¿Está hueleando? ¿Qué rabia se está haciendo? No está visto Ah... Ya le salió la agüita A ver, no A ver, no A ver, sí Un poquito ¡Ahí traía pollo! Si está ahí amarrado ¿Por qué no se come el pollo en lugar de dándole? No tenía hambre Cierto Entonces que los amaran y les dan... ¿De comer? ¡Oh! ¡Oh! ¡3D! 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 Se me acabó la intensidad ¡Ah! ¡Se quedó tras tu guay chino chino! No, ya, sí Yo con esta picolita lo paso todo No, no Eso es imposible, pasarlo con un peso ¿Por qué no traemos machete como Rick? Como Rick Como Rick Nuestro señor machete nofon Que nos ha venido a matar ¿Es Rick el The Walking Dead? Exacto, Rick el The Walking Dead El testazo ya... Estaba rebocando 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 Que tu... Al suministro te la dejo Ya te mataron Te la dejo, porque no me voy a mover A ver, se ve interesante porque yo me voy a ir con mi toque Otra medalla Y se perdió ¡El Paisante! ¡El Paisante! ¡El Paisante! ¡El Paisante! ¡Este tipo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres? Mira, parezco de los soldaditos que pasan Tú, vamos, vamos, sí, sí, sí Estaba tumbando los aviones Tú maté todos los aviones No tienes que morirme Tienes que aguantar Hasta que esto le calles Ya mire, ya mire Tenemos que llegar con el gozo ¡Oh! Repite tu comentario de la coordinación de estos soldados Esto es una fuerza única No, están mejor coordinados que... ¡Ah, ya me tumbaron! Están mejor... Si ves en el candallismo total No, no, es una y una y una y una y una y una Pues un turno en turno Un turno en turno Si no se malinterpreta ¿A qué va? A las heladas aguas Donde se hundió el titán Las villas No... Otro... No... Sube, sube, sube... Por el... Por el... ¿Listo? No... ¿Listo? Muy bien Le arreglamos esto Que hay una manera bien épica No, no me voy ¡Lego! ¡Lero! ¡Lero! Se lo dejo Se avienta su moto Una moto Que no le gustó Un extremo Que no le gustó Una itálica Es itálica Y los memes La carrera de las itálicas Traía el escape abierto No soportó la presión Y le dijo ¡Adiós itálica! Todavía la de vean eléctron Exacto Mira estos Y creo que se avitan de las aviones coordinadas Porque... Caen igualitos Es una... Máxima coordinación Trataré de nunca llamar al arquitecto que diseñó todo esto Por puentes Los que... A quien se le ocurre poner un... 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 Un barril Un barril lleno de... 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 Hasta... Busos Busos Espera... Espera aquí Espera... Un salmito ¿Dónde vas? No es momento de bañarte Espera Vámonos Es que trae mucha... Deja quitarme la arena Mucha sangre Mira, ven la destrucción Este juego Está muy... Muy violento Como esa muestra tan violenta Con puentes que maduras Que acabo de detenir Ese juego está más alucinante Es que las películas de Rápido y Furioso Exacto Mira, mira su cholo con sus cuchillos por delante Y por qué... De... De... Estar aquí o voy a... Estar muy bien Vamos, vamos ¿Y por qué no jugar Call of Duty? O cualquier otro juego O por qué pues... Igual no importa, ¿no? Si nosotros queremos jugarlo Vete a los look Mira, todavía no ha borrazado Es un clásico Vete a los look Sí, este... Todos... Aquellos bolitos ayeres Iban a estar en los minutos A... A gastar esos pesos Esos monedales de 50 centavos Si hubo alguien que lo pasó con un peso Póngalo en los comentarios Porque yo nunca lo pasé con un peso Y pase... Su Face Para felicitarlos Mandales rosa Salte Ahí aquí afuera Qué güey Don Pedro ahí hace su descripción de nuevo Don Pancho No se dejan meter en el... ¡Ah, Melandadito! Me cayó, me cayó Sí, sí Como un regalo del cielo Pero no, este... Antes de que acabe Mientras que haya utilizado menos... Mientras continúes Mientras continúes Mientras continúes Menos pesos Mientras que derrubó Menos, pues no más Combinado las partillas No se, pues le echamos como 20 pesos Que son 3 Ahí la llevamos Dice que vamos a salir un Walden Oh... Iba directo yo a cantallarme tu HM chinga Ya, a decir lo mismo Me caí Me caí Se mató Trae alto calibre este sujeto Este no, no se rinde con nada Voy a aventar todas mis bombas Y ahí va, eh No, no es todo ¡Ah! No, no ¡No! ¡Vamos! ¿Qué fue? ¡Está venciendo! ¡Ay, lo tienes, ven! Un medido No más un video No más uno No más uno ¡Pilla! 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 Siento realizado ya esto Yo tenía ¿Qué pasaba este juego? Me lo dije en año nuevo Y dije, este es mi propósito Que ahora me meto el look Fíjate ¡Ah! ¡Te gané! ¡Me ganaste! Continúe Tú dos, eh Estamos poniendo Quedamos Quedamos marcados en toda la... Todas Yo me acuerdo, te ponías unas margenitas Yor Yor De Yorifo ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Qué crees que pase... Demon? ¿Qué crees que lleve esa nota? ¿Qué crees que diga ese avión? No, siempre fue un misterio, fíjate Por todo en España Espera, ya como ya se acabó la guerra Ya está tranquilo ahí Es que se la... Ese gatillo no murió ¡Caen peces! ¡La Biblia lo dice! Una lluvia de peces y gatos Mientras está el look Ya se acabó, fin del juego Peace Forever Ya, más por siempre Como los... ¡Ah! ¿Estoy arriba, eh? Ya mira, no estoy arriba Pues... Así que dejamos... El primer metro del look Si les gustó Por ahí un comentario Para continuar con el 2 Ya veremos... Que canal lo subimos, mamá El 2 Pues ahí vamos subiéndolo Así veremos Ya lo vemos Pásense al canal de Memoyami Subo tutoriales Subo uno que otro gameplay Y empezaré a hacer unboxing Ya vemos que pasaran aquí a mi canal Hasta luego Hasta luego Hasta luego